¡Obras son los indignados! ¡Tenemos un deseo! ¡Aquí estamos cansados de tanto puteo! ¡Uteo para atrás! 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 ¡Con este sistema! ¡Vamos Venturo! ¡Vamos Venturo! ¡Vamos Venturo! ¡Vamos Venturo! ¡Vamos Venturo! ¡Vamos Venturo! ¡Vamos Ventura! ¡Vamos Ventura! ¡Villa, Villa, Villa! ¡Con mi hijo de puta! ¡Villa, Villa, Villa! ¡Con mi hijo de puta! ¡Viva, Villa, Villa! ¡Gracias! 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 ¡Miles separados y ninguno callados! 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 ¡Miles separados y ninguno callados!